Gracias, señor presidente. Vamos a hablar otra vez de transparencia, vamos a hablar otra vez de austeridad y, bueno, pues lo vamos a repetir. En principio, yo, como no he intervenido anteriormente cuando se hablaba del tema de publicar los bienes, desde nuestro grupo entendemos que haya concejales que quieran publicar los bienes y también entendemos que haya concejales que no los quieran publicar. Y es muy sencillo. Mire, para saber los bienes que tiene una persona no hace falta publicarlos. Los registros son públicos. Cualquier persona puede llegar a ellos y se pueden ver. Eso es otra realidad. Y quien los quiere publicar y quien los quiere publicar realmente, pues los publica, sea en la página web del ayuntamiento o sea en un blog personal que tenga o sea donde le dé la gana. O sea, que los bienes es algo para nosotros, desde nuestro punto de vista, muy personal. Y cada uno, si los quiere publicar, los publica. Y si no los quiere publicar, pues está en su derecho de no publicarlos. Pero vuelvo a repetir. Todos los registros de bienes son públicos y cualquier ciudadano, solamente con pedir al registro de índice de las propiedades que tiene cualquier otro ciudadano, se lo pueden dar. O sea, en ese aspecto no hay ningún problema. Bien. Ya con respecto a nuestra moción sobre la austeridad y la transparencia en las Administraciones públicas, nosotros presentamos, aunque a nosotros somos muy repetitivos, sobre todo con los temas nacionales. Entonces, nosotros publicamos en UPyD y creemos que, debido a la crisis que estamos padeciendo las Administraciones públicas, se deben racionalizar los servicios públicos para dotarlos de una mayor eficacia y eficiencia. Nosotros nos adelantamos a todos los demás grupos políticos y presentamos un informe sobre el coste del Estado autonómico. Este informe presentaba propuestas concretas para reducir el gasto autonómico en aproximadamente 26.000 millones de euros. De las propuestas que presentamos hace un año en este informe, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista actualmente se están haciendo eco de estas propuestas. Por lo tanto, yo creo que incluso hasta nos tendrían que pagar copyright. En el registro de los diputados ya adelantamos, ya se adelantó el año pasado una moción que instaba al Gobierno al recorte del gasto de superfluo, corregir las duplicidades, solucionar la ineficacia y la transparencia. Esto lo presentamos, vuelvo a repetir nosotros, hace un año y ahora, hace aproximadamente cosa de cuatro o cinco meses, todos los partidos parece que se han hecho suyo estas propuestas. Y el fin de esto no era otro, sino que garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las autonomías. Más adelante, igualmente, presentamos otro estudio en la eficiencia de las Administraciones locales. Esta eficiencia de las Administraciones locales suponía un ahorro de 6.200 millones de euros. Que, entre otros, recogía la tan polémica propuesta, que ahora parece que ya algunos también se quieren hacer suya, como era la de unificar municipios pequeños para racionalizar los servicios. Por lo tanto, presentamos en este Pleno hoy una moción sobre austeridad y transparencia, con unas medidas que creemos que son necesarias en todas las Administraciones públicas. Se presenta, principalmente, por dos motivos. Por la grave crisis que está asolando España. Tiene que llevar a las Administraciones locales a tomar medidas de priorización eficaz y a la Administración de los recursos públicos. Y, además, nos tememos que en los próximos años irán estos recursos públicos claramente en regresión. Y las medidas de transparencia tienen que ir encaminadas, sobre todo y principalmente, en devolver al ciudadano, y esto es muy importante, devolver al ciudadano la confianza en los políticos y en la clase política en general. Aunque, en los últimos años ha estado, algo que en los últimos años ha estado, según dicen todas las circunstancias, cuestionado por la mayoría de los ciudadanos. Ya, un poco yéndonos a la moción en cuanto a las medidas de austeridad que nosotros proponemos, es la eliminación, como hemos dicho ya anteriormente, de todas estas empresas, sociedades y organismos autónomos que no contribuyan a una mejor prestación de servicios. La evaluación también de estas políticas públicas para simplificar y racionalizar la estructura administrativa. Y, lógicamente, reducir el gasto corriente y de funcionamiento. Esto, un poco estoy resumiendo lo que es nuestra propuesta de austeridad. Por la transparencia, hemos hecho una serie también de propuestas que, bueno, las principales, volvemos a repetir, son la retransmisión de los plenos por Internet. Lógicamente, esto está sujeto a la disponibilidad económica del Ayuntamiento. Yo entiendo que, en cuanto se pueda, se tendrán que empezar a retransmitir. Porque, sinceramente, anteriormente, en el equipo de Gobierno, cuando en la anterior legislatura, pues me consta que muchísima gente veía los plenos por Internet. Por lo tanto, para nosotros esto es una prioridad. Reformar también la Administración para implantar una verdadera Administración electrónica. La verdad es que, en Alcorcón, esto, lógicamente, también se necesitan recursos económicos. Pero, en Alcorcón, la Administración yo creo que está un poco obsoleta. Creo que hay que reformarla y modernizarla de arriba a abajo. Por poner un ejemplo, simplemente, aquí lo único que se gasta es papel. Nosotros hemos pedido que se nos envíen las documentaciones por PDF y, en algunas dependencias municipales, es que no hay ni un escáner. No hay escáner en las dependencias municipales. Eso, para nosotros, en las épocas que estamos, me parece que es grave. Y, en las que los hay, pues están estropeados de hace dos o tres años y no funcionan. Y, por lo tanto, no existe contrato de mantenimiento o no sé cómo estará ahí la situación. También, publicación en la página web de los presupuestos públicos, de forma que todos los ciudadanos la entiendan, que entiendan los presupuestos públicos. Y, además, también desde su publicación hasta su liquidación con las modificaciones que existan. También es interesante que se publiquen todas las subvenciones que se dan, tanto a asociaciones como a clubes deportivos, y los criterios por los que se han concedido. Y, también, dar publicidad a las retribuciones de los cargos públicos, de los cargos directivos, publicando, igualmente, el organigrama de las funciones de los mismos. Y, además, y ya para terminar, que la contratación administrativa siga la recomendación de la Comisión Nacional de la Competencia. Muchas gracias. 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 Gracias.